Por su parte, Lennox también nos reveló detalles de lo que sus seguidores verán esta noche en tarima. Vienen muchas sorpresas, tenemos preparado un show de altura, un show que se van a quedar siempre recordándolo. La canción está super caliente, a la gente le encanta, todos se la saben, van a ver un público cantando junto a nosotros, Edit Post.